La primera clase del año. Como ven, el horario semanal o quincenal de vernos funciona este año con un poco de retraso. Sin embargo, el programa lo estamos desarrollando como estaba previsto. Pero la lección de hoy necesita, como siempre, que hagamos un pequeño recuerdo de lo que llevamos dicho durante el curso. Ante todo, el título del curso. Este curso tercero de cristianismo se titula El cristiano o Dios que viene. No lo perdamos de vista, porque parece que para muchos cristianos la teología que fue escolástica durante tantos años ha impregnado el corazón de tal manera que entendemos que ser cristiano es algo que se hace una vez por todas. Uno se bautiza y ya es cristiano. O uno se convierte y ya es cristiano. O uno decide hacerse cristiano y ya es cristiano. Esto se llama filosofía esencialista, la cual no se puede manejar sin gravísimo peligro. Un ser cristiano o el ser cristiano no es nunca un acto, es una situación. Igual que el hombre. Y llevamos dicho durante este curso que el hombre es un ser que se está haciendo. Ser hombre significa estar empeñado en la tarea de hacerse. Yo no soy yo, pero quiero ser yo. Y al afirmar que quiero ser yo estoy diciendo que me comprometo a construirme. Yo me estoy haciendo. Y me estoy haciendo a lo largo de toda la vida. Y como ser humano es ser cristiano en la raíz. O también al revés. Ser cristiano no es más que ser comprometidamente humano. Si ser hombre es algo que continuamente camina hacia adelante, ser cristiano es algo que continuamente camina hacia adelante. No lo perdamos de vista. Es uno de los puntos de crisis del cristianismo actual. La gente no cree en los cristianos ni en el cristianismo. Y no cree porque los cristianos estamos muy seguros de que al ser lo que somos, estamos siendo lo que somos. Y fallamos. Así pues, el cristianismo en el tercer curso que estamos explicando es dinámico. Si Dios se nos da constantemente como vimos en cursos pasados, ahora resulta que ser cristiano es Dios que viene. Y esa visión de Dios que viene, no la podemos perder de vista, queridos amigos. Dios que viene, no es tampoco Dios que viene, como si viniera en un caballo montado y llegara a nosotros, a nuestra iglesia, de alguna forma, trotando. Dios que viene, Dios viene por los caminos del interior. Y Dios cuando viene, viene por todo el río de nuestra sangre. Y Dios cuando viene, viene por toda la historia humana. Es decir, que estamos tocando un tema vital y además no puntual, no de un punto o un momento dado, sino existencial, de desarrollo. He dicho muchas veces durante este curso que tenemos además nosotros justamente una doble responsabilidad. La primera, la de asistir quizá con dolor a un mundo que se derrumba inevitablemente. Y la segunda, gloriosa, la de asistir y ser constructores de un mundo que se construye gloriosamente. Pero esto se hace desde el cristianismo auténtico. Quiero decir con ello que todos aquellos cristianos o budistas o sintoístas, es igual, todos aquellos creyentes del mundo que lo son oficialmente, pero no lo son realmente, no construyen para nada el mundo que viene. El mundo nuevo vendrá, pero a estos tales no les debe absolutamente nada. Hablemos del cristianismo que es nuestro curso y digámoslo redondamente. Los cristianos oficiales, los que son cristianos porque están apuntados, no ofrecen nada a la construcción del mundo. No dan ninguna esperanza. No hay que acercarse a ello. Mejor alejarse de ello. El mundo se construye a sus espaldas. Y bendito sea Dios que es así, porque si el mundo se construyera por sus manos, volveríamos a tener el año 2000 un viejo mundo a punto de derrumbarse. Así que Dios que viene significa que Dios va viniendo. Y va viniendo no exteriormente a caballo, como decía antes, sino por toda la vida del cristiano. Y hemos visto que Dios que viene, viene de mil maneras. Un hombre nuevo, ya está explicado, diferencia entre sagrado y profano, que no existe, no hay frontera entre lo sagrado y lo profano. Un río es tan sagrado como un templo, y un pozo es tan sagrado como un santuario, como decía Jesucristo a la Samaritana. Y el hombre que es y que debe ser, como lo vimos en la Navidad. El Señor que nace es la promesa y la pintura de lo que el hombre está llamado a ser. Hoy damos un paso más. Es la primera lección de este año. El otro es mi hermano. Es decir, ya vamos a hablar hoy del amor en el cristianismo. Pero espero que quede claro, y que quede claro como guía, como raíl por donde correrá toda esta clase, que quede claro, en primer lugar, que lo que vamos a decir hoy es dinámico. Es una fuerza y un desarrollo. No es una teoría. No es una situación. No se da hecho. No está hecho. Ninguno de nosotros es lo que vamos a decir que debe ser el cristiano. También es bueno recordarlo. No, ninguno de nosotros es cristiano. El mundo está lleno de cristianos que son cristianos. Y saben que lo son. De ellos no podemos esperar nada. Nada. El cristiano es todo futuro. Somos algo. Pero lo que de verdad somos todavía no aparece, dice San Pablo. Así que el cristiano cuando se palpa, palpa, no sé qué, un medio pagano, algo que crece, una fuerza que se encarama, pero no palpa a un cristiano. Cuando tú te tocas la carne, la del alma, no digas que eres cristiano. Di que quieres ser cristiano. Y eso sí que es ser cristiano. Querer ser, es aquí la dinámica. Querer ser, esa es una fuerza. Y por ahí es por donde Dios viene a través del cristiano. Si retenemos esta idea, creo que nos entenderemos bien. Pues desde la clase de hoy es difícil. Una de estas clases difíciles es de decir, de oír y de entender no es difícil. De decir sí, porque cada surco que abre, el agua se te va, desborda y va por donde tú no quisieras o hay mucha agua que se va y se va por el lado cuando tú la quisieras por el medio. Digo que retengamos la idea dinámica. Ser cristiano es querer ser cristiano. O de otra forma, ser cristiano es caminar a ser cristiano. Ser cristiano es el propósito de ser cristiano. Ser cristiano es la intención de ser cristiano. O ser cristiano es aquello que yo seré cuando haya sido en la vida todo aquello que cada momento me pide que sea. Entonces sí que seré cristiano. Así que cada cual sabrá si es o no es cristiano. No lo somos, pero lo queremos ser. Entonces lo somos. Si retenemos ese raíz, empecemos con las palabras. Lo primero, el amor que vamos a explicar en el cristianismo, en realidad vamos a explicarlo en la humanidad. También pueden retener esta idea. Cristiano es igual que humano. Esto está explicado desde hace un año o dos, pero por si lo hubiésemos olvidado, es bueno que lo recordemos. Cuando Cristo viene y se encarna en nosotros, en el hombre que fue Cristo y en nosotros también, no destruye nada de lo que es humano, ni añade nada a lo que es humano de verdad. No, porque el hombre en su creación ya está hecho para Dios. Lo que pasa es que Cristo viene a revelarnos quienes somos y sin él no sabríamos bien quienes somos, porque haríamos lo que he insinuado esta mañana, que al mirarnos, nos miráramos con complacencia y dijéramos, bueno, pues este soy yo, así soy, y nos contentaríamos con lo que estamos siendo. Cristo ha venido y se ha metido tan adentro que te ha dicho, lo que estás siendo no es más que una promesa de lo que has de llegar a ser. Así que el hombre cuando se mira, se mira a sí mismo y se vive descomplacido de sí mismo. Se mira y se ve inmediatamente como una tarea. Yo soy mi tarea. La tarea que yo tengo es hacerme a mí. Yo soy el constructor de mí mismo. Esto dice Cristo cuando se mete en el corazón de lo humano. Por eso he puesto que cristiano es igual a humano. Aquel hombre que de verdad sea hombre es siempre cristiano, aunque no lo sepa. Y aquel hombre que no es profundamente un hombre, no es cristiano, aunque esté bautizado tres veces. Dos de las cuales son inútiles, evidentemente. Pero, aunque esté bautizado tres veces, no es cristiano. Cristo vino para decirnos qué profundidades son las que manejamos por dentro de nosotros. o qué alturas son las que estamos llamados a conquistar. Pero alturas de lo humano. Por tanto, Cristo se mete dentro, dentro de la historia, en la Navidad que hemos contemplado estos días, dentro de cada uno, en la vocación y en la serena posesión de sí mismo. Se mete dentro Cristo y te va descubriendo profundidades que son tuyas. No sólo tuyas. Aquellas profundidades que el hombre no descubriría de sí sin Cristo son las profundidades más profundas de lo humano. Porque uno podría pensar, bueno, el hombre sabe lo esencial de sí mismo y Cristo cuando viene, pues le pone color, como a la antigua foto la coloreamos. No, no, no es nada de color. Cristo descubre las profundidades. Aquello donde yo soy yo, esencialmente yo, irreductiblemente yo, donde nadie es como yo, esto me lo revela Jesucristo. Pero lo tengo yo dentro. No me pone él profundidades, me las abre, me las hace ver. Y esas profundidades son las que están más cerca del ser mío. Allí donde yo soy, misterio de Dios y misterio de destino y de eternidad, esa profundidad incalculable, donde caben billones de humanos, en mis profundidades, esta la conozco por Cristo. Pero repito, ser humano de verdad es ser cristiano. Y ser cristiano es ser humano de verdad. Por eso, las dos palabras se pueden convertir o invertir, se pueden manejar indistintamente. Decir, este es un hombre muy cristiano. Es lo mismo que decir, este es un hombre muy hombre. Es lo mismo exactamente. O al revés, este es un cristiano muy cristiano. Es lo mismo que decir, este es un hombre muy hombre. Insisto, por tanto, ser cristiano es acercarse cada vez más a la vocación profunda de ser hombre. O la vocación profunda de ser hombre es descubrir cada vez más la profundidad tan nuestra del cristianismo. En estas profundidades se mueven las grandes palabras. Amor, libertad, vamos a jugar con ellas y vida.